Hola, muy buenos días. Hola linda. Hola, tengan todos buenos días. Esperando de que todos se encuentren muy bien. Hoy estamos acá en la cocina. Vamos a preparar una linda receta de unas calabacitas con carne molida. Esperando de que a ustedes les guste este video. Les quiero mandar saludos a todas las cocinas que nos ven en diferentes lugares. De verdad estoy tan agradecida con ustedes porque veo ese apoyo que nos tienen. Gracias por todos los bonitos comentarios que nos dejan. Y por los malos comentarios también de corazón le digo gracias. Y gracias también porque hay personas que comprenden el esfuerzo que nosotros hacemos para poderles grabar. Hoy vamos a preparar la receta de las calabacitas con carne molida. Como pueden ver ustedes el agua ya está hirviendo. Le vamos a agregar un poco de sal. Ya las calabazas pues ya las tengo bien lavadas. Igual mis manos. Solo que estaba juntando fuego. Ya las tengo bien lavadas. Las vamos a agregar enteras. Y las vamos a mojar. Vamos a esperar que se cortan, no bien cocidas. No bien cocidas porque si no, no vamos a poder hacer nada. Solo las lavaste bien. Sí. Entonces acá, están bien lavadas ya las calabazas. Voy a sofreír chile pimiento, la mitad de un chile pimiento, cebolla, la mitad de una cebolla y un ajito. Lo piqué en cuadros y lo vamos a dejar caer acá en un sartén. Se va a sofreír ajo, chile pimiento, cebolla. Le voy a agregar dos poquitas de laurel y un poquito de aceite. Y lo vamos a sofreír. Acá ya dejé sofreír la carne. Lo estamos sofreiendo. Vamos a ver cómo nos queda esta receta de rica. Ok. Acá le agregué unos tomatitos para que lo pueda hacer yo con la salsa. Voy a hacer una salsa de tomate. Entonces vamos a sofreír bien la carne y les voy a enseñar paso por paso. La oliva tiene un buen olor. Esperando a que a ustedes les guste esta receta. Vamos a agregar un poquito de sal. Pues que no se le ha agregado. Vamos a mediar bien. Pues ya lo vamos a retirar de aquí. Para que salga jugosa la carne, para que no salga muy seca. Las calabazas ya están cocidas. Entonces las tengo que hacer así. Les tengo que sacar lo que tienen adentro. Y adentro la vas a rellenar. Y adentro de una vez las voy a rellenar. Y se llenan. Así que les queda bien rellenaditas de carne molida. Lo vamos a dejar por acá. Esta ya está. Se le va a estar un poco caliente. Lo vamos a sacar lo que tiene adentro. O sea que tiene que sacar toda la semilla que tiene adentro. Ajá. Y tenemos que sacar la semilla. Y se va a seguir haciendo con la siguiente. Le vamos a ir sacando bien la semilla. Para que ocupe bien la carne. Para que lleve carne. Vamos a preparar salsa. Para disfrutar de las calabazas. Ahorita la voy a preparar. Estoy sufriendo ya lo que es la cebolla. Para la salsa. Vamos a dejar que se dore otro poquito. Con lento fuego. Porque no lo vamos a quemar. Así lento fuego lo vamos a cocinar. Y linda sigue rellena. Sí. La verdad les recomiendo esta receta. Porque no lleva mucha carne molida. No. No lleva mucha carne molida. Ya no lo han preparado. La verdad. Pero la han preparado de otra manera. Pero cada quien da su receta. La manera que cocinan. La verdad que sí. Linda ahí. Antes hacer lo que es el betún. Dice el miente. No me vas a subir el betún. 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 Ya estamos haciendo el betún. Sí. Y lleva algo de azúcar. Sí. La continúa con el betún. Que va queriendo. Nos tiene que enseñar. Poner el plato boca abajo. Esa es la señal. De que ya está. Mami siempre que había concursos y se trataba de hacer el betún, ella pasaba. Siempre ganaba ella. En la iglesia para el día de la madre. Ajá. ¿Pasaste? Sí. Obvio que llovía. Sí. ¿Y qué te dieron? Una canasta. Una canasta. Un raro. Acá estamos. Acá estamos. Así nos está quedando. Vean qué ricos se ven los envueltos de wicoy con carne molida. Tiene, lleva verduras, o sea, wicoy, nutritivas que llevan. Así quedaron, así quedaron las calabacitas ya. La salsa. Como ustedes pudieron ver la rica receta de wicoy con carne y forrada con huevitos, es algo muy sencillo y muy rápido. Como ustedes vieron de que no fue mayor cosa, esto se puede acompañar con sopa de arroz y con salsita de tomate. Al menos nosotros solo le hicimos salsita de tomate. Sopa de arroz no preparamos porque queremos hacer unos pejolitos a la olla de barrio con sopa de arroz para el almuerzo. Entonces, en lo que yo estaba preparando el desayuno, Delmi también me estaba ayudando a hacer la salsa y me ayudó a grabar. Mi tía Cris estaba torteando. Como pueden ver, tía Cris tiene bien envuelta las tortillas. Con hoja de plantilla, o sea, con hoja de plátano. Las tortillas que tía Cris echó. Están muy ricas. Con eso vamos a desayunar. El desayuno está muy rico, está muy sabroso. Gracias a mi mamá por esa inteligencia. Por esa sabiduría que ella ha tenido desde muy pequeña. Nos contaba mi abuelita Luz, que en paz descanse. De que mi mamá, como decimos acá, era muy chispura. Y ella nos enseñó. Ella decía, a mí me gustan las cosas rápido. Y sí, es muy bonito aprender uno a que hagan sus cosas rápido. Me dice Fer, hoy fui al molino. Y me dice, ya veniste. Y te acabas de ir. Sí, Leo, pero uno tiene que cocinar rápido, hacer las cosas rápido. Mayor con niños cuesta mucho. A veces está gritando uno aquí, grita el otro acá, que no sé qué. Y peor cuando a veces tenemos una salida, ¿verdad, Beli? Ay, es un solo caos. No hay amor ni... A veces queremos ir. No saben a quién cambiar. Queremos ir y no queremos ir. Y se cambia uno. Se mancha la ropa y se cambia la otra. Total, cuesta mucho, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahí están los niños creciendo. Y gracias a mi mamá, que ella nos enseñó muchas cosas. Y gracias le damos a Dios por la vida y la salud que Él nos permite y nos regala. ¿Verdad? Algún día, este... O sea, voy a esto que a veces las personas también nos critican. Que porque tenemos hijos, que no tienen sus papás. Pero a veces las personas no saben lo que uno ha vivido o lo que uno ha pasado. ¿Ya? Y quizá algunos van a venir y van a criticar. Ay, ¿por qué se ponen a tener hijos? Pero, bueno, yo no me arrepiento de mi hija, ¿verdad? Y gracias a Dios, Camila está creciendo. Los hijos, de aquí a un futuro, sé que me van a seguir. Ellos van a estar conmigo. Los hijos son la alegría de uno. Ellos son la alegría del hogar también. Sí, ellos son la alegría del hogar. Ellos nos dejan a tía Cris. Tía Cris cuando no está Santiago se pone triste. Pior cuando Fernanda va a la escuela se pone súper triste. Y, en total, ellos son la alegría del hogar. Sí. Si no, porque son otras dos tuviéramos. Qué consuelo. Tuviéramos solo nosotras dos y qué. Qué consuelo. Pero, bueno. Necesitamos. Bien, esperando que. Esperando de que a ustedes les guste esta receta que yo preparé. Y, de verdad, les digo gracias por ese apoyo. Y, para mí, ustedes siempre van a ser mi familia. Y, que si tienen más familiares, que los inviten a ver nuestros videos. Activar la campanita y a dejarle un like. ¡Bian! ¡Aquí un café! ¡Bian! Qué rico esta comidita de Bicoy que le preparó la linda. Eso se llama el Bicoy. ¡Rico! Y, el nene, ella va a comer, y la Fer va a comer. Ahí hay salsita. Y, yo le voy a servir este Bicoy rico. A que se le antoja todo lo que van a ver en este video. Salud de todos los mexicanos y las mamás mexicanas. A todos los que van a ver este video. Y, adiós.